Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno ¡Eso! La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey De cenaga Santa Marta, de cenaga Santa Marta, de cenaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy aqueno Si me sigues molestando, yo te diré que soy aqueno ¡Eso!